Continuamos con esta actividad de los familiares de las víctimas, con el problema pobreza de Siloé, con los investigadores, con la gente que colabora, con las ONGs. Bueno, todo el mundo aquí haciendo el trabajo para lo que era la comparsa de los diablos de Siloé, en el canal número 12. Hoy es sábado 22 de octubre de 2022. También los niños, Santiago, Abelardo, bueno, todo el mundo está aquí, CUAP, con esta actividad de memoria.